Nosotros somos de Cafayate, de la Escuela de Música 6032, de allá de esa localidad, y bueno, del taller de iniciación musical de Bandoñón, así que estamos orgullosos de haber podido compartir nuestra música con la gente de Salta. De los chicos que vinieron fueron 11, conmigo 12, y bueno, en el taller, gracias a Dios, en este año tenemos 40 alumnos, por supuesto orgullosos de que puedan ir y puedan asistir y aprender este instrumento que parece tan difícil, pero que los chicos, jugando, jugando, van aprendiendo. Y bueno, nuestra orquesta lleva el nombre de mi abuelo, de mi abuelo que fuera Agustín Torres, que soñaba con una orquesta, y seguramente estará muy feliz desde algún lugar viendo a los chicos que interpretan el instrumento musical Bandoñón. Realmente algo maravilloso, algo lindo, y como te decía, compartir la música es realmente para nosotros muy bueno, y la experiencia para los chicos es algo inolvidable. Así que, muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.